Pequeños documentales Hoy se nota especialmente triste el parque Todas las aves están contagiadas Cuántas historias de amor rotas por esta gripe aviar Cuántos patos van a morir solos Síntomas claros de enfermedad mental Y esos calores y picores que padecen Debido a que no lo supimos parar a tiempo ¿Podrá el hombre poner una barrera a la muerte? ¿A la muerte negra? ¿Hemos sabido proteger nuestro planeta? ¿O somos nosotros culpables de todo lo que nos está pasando? Quizás deberíamos reflexionar Pequeños documentales